Buenos días, bienvenidos al desmarque. Vamos ya con los cinco flashes de la mañana. Emotiva despedida del valencianismo a Españeta. En Mestalla, en la puerta número 12, los aficionados crearon un altar en homenaje y recuerdo al ya legendario utillero del club. Preocupación en el Atlético de Madrid. La federación inglesa acusa a Tripierre de estar involucrado en apuestas relacionadas con su fichaje por el Atlético de Madrid. En casos similares, el castigo se fue hasta los seis meses de suspensión. Rebajan de cinco a dos años la petición de cárcel para Sergi Enrich y Luna. Los motivos, el haber mostrado arrepentimiento y haber indemnizado a la víctima, a la que grabaron en un vídeo de contenido sexual. Ronald Koeman tendrá que tirar derrotaciones en el Barça ante la acumulación de partidos que se le vienen en próximas fechas al conjunto azulgrana. Al menos podrá contar con Messi, que ya está en la ciudad con Dal. Y en la Liga Esmargán, competición. Dal-Real Zaragoza los tres puntos del partido en Alcorcón, reconociendo la alineación indebida del conjunto madrileño. El conjunto de Rubén Barajas suma siete puntos de los nueve disputados. Hasta aquí lo más destacado en esta mañana en el Desmarque. Sigan atentos a nuestras ediciones. Sigan atentos a nuestras ediciones.